Este sábado 18, a 43 años del asesinato de los 8 obreros comunistas en el Paso Molino, decimos nunca más, acto homenaje a los 8 mártires del seccional 20 del PSU, un camino de unidad y lucha. Saludarán Mónica Zavier, Lucía Topolansky, UJC y Daniel Marsiglia. Actuarán Carlos Benavides y Diablos Verdes. Sábado 18 de abril, 17 horas, Agraciada y Valentín Gómez.